¡Qué bueno que te encuentro! Eso debe ser una buena señal. ¿Te pasa algo, Ismael? Pasa. Que ahora mismo me vas a explicar esa locura de que quieres tener un hijo. ¿Estás molesto, Ismael? No contestes una pregunta con otra. ¿Qué pasa? Explícame ese asunto de que quieres tener un hijo, porque de una vez te adelanto que yo no quiero tener nada que ver con hijos. Porque la única hija que iba a tener ya la tengo. Y lo único que ha hecho es darme dolores de cabeza. Y yo no pretendo pasar por esa pesadilla de nuevo. ¿Está claro? Los hijos son un poquito comprometedores, pero... en realidad no lo es. Ismael, yo te juro que lo he pensado bastante. Con calma, con maldorez. Y sé que es factible. Y sé que es factible. Además... Yo no podría tener un hijo con ninguna otra persona. Yo quiero que el padre de mi hijo... sea tú. Al menos debiste consultármelo antes de decidirlo. Y eso es justo lo que estoy haciendo. Yo quiero que tomemos la decisión entre los dos. ¿Qué te imaginas? Un hijo. Mi amor, esa es la prueba más grande de amor que podríamos darnos. Ándame, amor, por favor, a mí. ¿Qué dices? María José. Mi primera y última palabra... es no. Así que olvídate de eso. Yo creo que aquí hay una distorsión total de nuestra relación, María José. Tú sabes muy bien, como sé yo, que desde un principio... eso de tener hijos y consolidar un hogar no estaba por ninguna parte planteado. ¿No te parecen suficientes diez años como para hacer crecer esta relación? Nuestra relación ha crecido, María José. Nosotros nos conocemos. Nos queremos. Y lo mejor de todo es que ha funcionado así, tal cual, como está. Además, yo la familia que tenía que formar ya la hice. Yo nunca podría ser el padre a tiempo completo. ¿Qué tú necesitas para ese niño? ¿Y entonces? ¿Qué hago yo con mis sueños, Imáil? Yo creo que... lo mejor es olvidarlo, cambiarlo, que realizar ese absurdo romántico. María José, mi amor, ven acá. Mira, eso es... eso es un ataque de romanticismo trasnochado. Eso es todo. Ya. Después del hijo, ¿qué me vas a pedir? ¿Que me case contigo para que vivamos felices toda la vida? No era necesaria la ironía, Ismael. Es que no se trata de ironía. Esto es una realidad. La realidad que tú quieres ver. Porque yo lo único que intentaba era involucrarte en mis sueños y mis anhelos. Pero está bien. Ya veo que lo único que tú quieres es una amante sumisa y eterna. Claro. Eterna mientras no se me haje el cuerpo, no llegue una más joven, más fresca, con una mejor figura. Entonces pasaría al olvido una modelo de amante atingüada. Estás dramatizando, María José. Y voy a tener que recordarte una vez más las condiciones originales de nuestra relación. Por si acaso las olvidaste. No. No. Las recuerdo perfectamente. Pero pasaron diez años. Y las cosas cambian. La vida cambia. Pero está bien. Está bien. Entiendo que aquí no hay más nada que decir. Pero como tú te aferras tanto a las decisiones establecidas como esa de ser amante sin condiciones, te voy a decir algo para que sea tomado en cuenta a futuro. Como ese chiste viejo y malo que tú me echaste una vez. ¿Te acuerdas? ¿Contigo o sin ti? Yo voy a tener ese hijo en madre. ¿Contigo o sin ti? A ver, ¿y quién te va a apreñar? ¿El Espíritu Santo? Porque yo, después de esta amenaza, déjame decirte que me voy a cuidar mucho cada vez que hagamos el amor. Es más, voy a protegerme, pero por partida doble. ¿Tú no me estás entendiendo, Ismael? Cuando hablo de tener un hijo sin ti, es sin ti. Otro hombre, otro pene, otra carga espermática. Yo no le veo la gracia. Estoy hablando absolutamente en serio, Ismael. Ay, venga, venga, venga. ¿Tú sabes lo que pasa, María José? Es que de verdad te pones patética cada vez que intentas manipularme. ¡Suéltame! ¿Qué estás creído tú, imbécil? ¿De qué manipulación me estás hablando? Ay, qué desilusión, María José. Yo creí que eras distinta, chica. ¿Qué esperabas tú, ah? ¿Qué pensabas? Que tarde o temprano me ibas a atrapar. Que era solo cuestión de tiempo para que apareciéramos juntos en la página de sociales. Tú con un vestido de firma, luciéndote como la segunda esposa de Ismael Belsecri. ¿Que yo qué? Lo que estás oyendo, chica. No te hagas la inocente. Después del hijo, vendrían las especulaciones, las presiones, el escándalo social, los problemas. María José, una mujer tan inteligente como tú no le da esa puntada maternal. Ni de repente decide tener un hijo simplemente por las ganas de tenerlo. Una mujer como tú maneja las piezas, mueve las piezas y lo hace solamente para hacer jaquemate. Así que quítate la careta porque hueles a trampa. A mí se me acaba de caer la venda contigo. A mí también, mi amiga Benzicri. A mí también se me acaba de morir un sueño que duró diez años. Buen día, Coralia. Buen día, María José. ¿Cómo va todo? Si cumple mis indicaciones, espero que dé bien para mejor. Por lo tanto, no existo para el doctor Benzicri, ni que se presente en persona. Copiado al pie de la letra. Además de eso, cópiate un par de llamadas. Una para el doctor Bafile y otra para la doctora Zunil de Paredes. Copiada también. Coralia, consígueme los teléfonos o la exención de la clínica de fertilidad, pero no llames tú. Me das los números que yo misma hago la llamada. Gracias. Hasta que por fin te acordaste de mí. Ay, eres un ingrato. Tenías siglos que no pasabas a darme... Aunque fuera un saludito. Nah. Bueno, tú sabes, mi amor, mis múltiples ocupaciones laborales. Pero yo siempre te llevo a mi pensamiento. Mi querida amiga de la clínica de la fertilidad. Mi muy recordada... Amiga. Amiga. Jota, jota. Me llamo Sobeida. Sí, yo sé. Sí, viste, ni siquiera te acuerdas de mi nombre. Sí, mi amor, Sobeida de Sobeida. Buenas, señorita. Buenas. ¿En qué puedo servirle? Este... Doctora Maneiro. Esto sí es una sorpresota, ¿verdad? Doctor Moncada. Bueno, y a qué debemos su grata presencia en este templo de la masculinidad, doctora. Porque déjeme decirle que si usted desea solicitar los servicios de la división de este hospital, yo estoy a su entera disposición. Bueno, doctora, ¿tú me va a decir qué es lo que hace usted por acá? ¿O será que viene a encargar un bebé por catálogo? No. ¿No? No, no, no. Yo vine por... ¿Por, por, por? Por una paciente. Una paciente mía que, bueno, usted sabe, quiere... Y no puede. Ajá. Bueno. Vamos a decirlo así. No se preocupe, doctora. Usted vaya y dígale a su paciente que esta es su mejor alternativa. Y quién sabe, a lo mejor hasta sale premiada con una donación de primera, ¿verdad, muñecota? No entiendo. ¿Por qué lo dice? Bueno, doctora, yo se lo digo. Muy sencillo. Disculpe, doctora. ¿Me gusta la doctora Maneiro? Sí, así es. Mi jefa la está esperando, ¿ok? Ajá. Muy bien. Gracias. Bueno, doctora, a lo mejor otro día la acompaño a hacer un recorrido por las instalaciones de esta clínica. Mire, yo me la conozco muy bien, ¿sabe? Esta es así como... como mi casa. No es tan extraño como tú crees. No eres la primera mujer soltera que quiere ser madre. Ni la última. Cada día hay más mujeres profesionales como tú que toman esa decisión. Supongo que alguien internacional como tú ha medido las consecuencias de este paso tan definitivo. Pues no. No, Emara, si yo lo hubiera pensado bien, no estaría aquí. Yo vine más por un impulso, por una necesidad. Soledad, tal vez. También. Pero eso no es todo, no es todo. Yo tengo años viviendo sola y la manejo, la manejo bien. Supongo que es el famoso reloj biológico que está sonando su alarma más duro que de costumbre. Bueno, vamos a hacer una cosa, querida colega. Yo te voy a dar toda la literatura que hay en el centro para que tú la analices, la analices y veas los nuevos procedimientos que existen. Piénsalo. Analiza por qué quieres tener un hijo. Y si dentro de dos semanas tu impulso es tan fuerte como el que te hizo venir acá, yo misma te hago la inseminación para que tengas un bello bebé sano y hermoso. Medítalo. Medítalo con detenimiento y sin pasión. Porque no hay nada tan importante y definitivo como el hecho de ser madre para una mujer. Permiso. Ah, caramba, la fiera no está en su cueva. Bueno, será más tarde. Por lo que veo, la doctora sigue interesadísima en eso de la inseminación artificial. Pero qué extraño. ¿Has cuenta de que hay tanto interés así de repente? Chely, pero esto es todo un arsenal de información. ¿Será que la doctora se quiere meter a genitista ahora? Ay, lo que es la falta de marido, pues. Por Dios, ¿hasta cuándo le voy a decir que la doctora no está? Tiene que estar, Coralia. No será mudo del reo a la tierra. Lo que pasa es que ella seguramente está trincherada ahí adentro. Dígame que no. Me la está negando, ¿verdad? Me la está negando. O corre o te fríe el aparteo. Por Dios, doctor. ¿Cómo usted cree que la doctora se le va a estar negando? No está. Ella sería incapaz de eso. Incapaz. Yo te aviso. Mire, Coralia, yo la conozco mejor que nadie. Y yo sé que cuando a ella se le sube el temperamento, se pone malcriadísima. Y así que yo le voy a poner punto final a este asunto de una buena vez. Doctor, por favor. ¿Vio que no está? Déjeme solo, Coralia. ¿En dónde y en qué andará metida esta mujer? No sé. ¿Y esto qué es? Técnica de reproducción, pero... Pero María Pérez se volvió loca. Yo voy a tener un hijo. Y no te voy a tener un hijo. Definitivamente se volvió loca. Definitivamente. ¿Por verdad, María y Pepi? Estaba pensando en hacer semejante idiotez. ¿Cómo que es inseminación artificial? No, 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 no. ¿Qué es inseminación artificial? Loca. Más que loca. Pero está muy equivocada si piensa que yo le voy a dejar que me haga esto a mí. A mí, en secreto. Ay, María y Pepi. Entonces, ¿qué será lo que le cuarteó la compostura al muñeco y eso? ¿Será que el pavo real piensa que... ¿O será que la bruja quiere...? No, 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 no. ¿O sí? No se preocupe tanto. Después de la inocentencia es bastante frecuente que se presenten contracciones. Las vamos a tener en observación por hoy, pero mañana va a estar en su casa. Realmente. Doctora Manero. No lo vas a hacer. No te lo permito. Pues yo te llamo a la pensión como a mí me dé la gana. ¡Y tú estás loca, chica! Pues loca y todo, hago lo que yo quiera ser y me va a decir. Y me bajas la voz. Me estás en la oficina. Eh, Coralia. ¿Tú tienes un carrito negro, europeo, con una que conveniste Mickey Mouse en la ventana de atrás? Sí, sí. ¿Es tuyo? Sí, ¿por qué? Bueno, mi amor, yo vengo del estacionamiento y tienes dos cauchos de pichado. Ay, no. ¿En serio? ¿En serio? Mira, baja porque además está... Ok, ya ven. Con permiso. ¿Qué cosa, chica? ¿Qué cosa, chica? Además de ponerte en entredicho, todo el mundo se dio cuenta de que estaba fuera de ti. Pues me importa un comino, nada. Además, ¿qué significa esto? ¿Hasta cuándo piensas seguir tú con esta locura, chica? Si te calmaras, seguramente podrías escucharme. ¿Y qué es lo que voy a escuchar? ¿Acaso piensas darme el saldo de tus cuentas en el banco de Semin? ¿O es que quieres que escojamos juntitos el padre de tu hijo? ¿Un hijo? La bruja quiere un hijo. ¿Y a quién se le ocurre tener un hijo de esa manera? Ni que fuera un asunto tan intrascendente como ir de compras a un supermercado. Ah, claro. Ahora tú, por supuesto, te quedas calladita y te sientas. No, Ismael. Lo menos que pretendo hacer en este momento es callar. Y sí, tienes razón. ¿A quién se le ocurre el caprichito de concebir un hijo por inseminación artificial? Es claro, Mari y Pepe. Sí. Lo voy a olvidar y voy a optar por una vía más... ...natural. Es decir... ...voy a buscarme un amante... ...que sí quiera tener un hijo conmigo. Esta mujer es lo más hecha pa'lante que yo he visto. Un hijo... ...y sola. Tú sabes muy bien que tú... ...tú no puedes tener un hijo con otro hombre que no sea yo. No, mi amor. Mi vida, dime que tú... ...que tú serías incapaz de traicionarme con otro hombre. ¿Tú de verdad crees... ...que no lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo no soy capaz... ...de conseguir otro hombre? Que poco me conoce, doctor Rensecri. O mejor dicho... ...ya veo que tanto me subestima. María José, por favor, recapacita. Tú no quieres hacerme algo así a mí, ¿verdad? Yo lo único que quiero... ...es que te vayas. Y si es para siempre... ...lo agradeceré. ¿Será que entro? ¿No? ¿Qué va? A ver si pago los platos rotos del que diseñame a Bicicri. Bueno, a lo mejor necesito una palabra de aliento, ¿no? ¿Y quién más que yo? Doctora. ¿Monca? Ah, ya veo que... ...que va de salida, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Usted quería hablar conmigo? Sí. Sí, pero bueno, no es nada así que... ...tenga mucha importancia realmente. Por mí no se detenga. De verdad, por mí no se detenga. Doctora. ¿A usted le pasa algo, verdad? No me siento muy bien. Doctora, mire, no sé si la puedo ayudar en algo... ...bueno, digo, si es un malestar o una gripe, no sé. ¿Qué me dice? Con un poco de descanso se me va a pasar. Ay, pero doctora, lo que pasa es que me tuve que ausentar un momentico porque un sin oficio me dijo que tenía que ir al estacionamiento, pero para nada. ¿Ah, sí? Bueno, Coralia, yo me voy y no regreso, sino hasta mañana. Por favor, pendiente de todo, cualquier emergencia me avisa, ¿sí? Seguro, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Que se mejore, ¿oyó? Ajá. Muy graciosito, ¿no? Mentiroso. No, 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 Coralia, si fue en serio. Allá abajo me dijeron que el carrito negro lo peor... Sí, 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 sí. Virgencita. Tú que tuviste la gloria de engendrar al Hijo de Dios. Y que padeciste el dolor de perderlo. Escúchame. Y asísteme en este momento de confusión. Yo acudo a ti porque... Porque estoy desorientada, porque... No sé. No sé qué decisión tomar. Yo necesito saber si este deseo que yo tengo en mí de tener un hijo es legítimo. Si no se trata de algún pasajero, si... Si es o no un disparate de mi parte. Madre. Yo que asisto al milagro de la vida todos los días. No merezco yo también dar vida a alguien. Ayúdame, virgencita. Ayúdame a aclararme, virgencita. Estoy demasiado confundida para saber qué hacer. Dime si estoy haciendo lo correcto. Dame al menos una señal. Una. Es todo lo que te pido. Niño lindo, ábrete y me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ábrete y me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Esa es tu hermosura, esa es tu canto. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ábrete y me rindo. Niño lindo, ábrete y me rindo. Niño lindo, ábrete y me rindo. No, 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 no. Esto es pura casualidad. Sí, sí.